En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma, Zolkin, jueves 24 de mayo del 2019. Tenemos el día de el perro lunar, Ka-Ok, el kin o día número 210 en la secuencia de 260 días o kinés del calendario Zolkin. Tenemos un portal de activación galáctica, la energía es más intensa, el sol está más activo. Mantener nuestra paz y nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa mi paz. El perro, Ok, es el glifo maya número 10 de los 20 glifos mayas del Zolkin. Es el arquetipo del amor incondicional, de la lealtad, de los compañeros de camino. El perro nos invita hoy a realmente ser leales. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, no hay otra. Es muy lindo ser leales a los demás, muy noble. Pero si sigues a alguien que tiene un camino torcido, sigues el mismo camino. Personalmente aquí en México lo puedo ver ahora con el nuevo gobierno. Realmente se están haciendo cambios. El que no lo quiera ver es porque es tan leal. Alguien torcido, que no quiere ver la realidad, pero ser leal a ese partido. Especialmente el PAN, el PRI, el neoliberalismo que nos ha gobernado por toda la vida, al menos toda mi vida. La corrupción, el pillaje. Son seres rapaces, pero la gente sigue siendo leal. Entonces sin importar si veo que el grupo de personas que sigo está torcido y están las evidencias de los robos, de todo. Seguir siendo leal. Eso me cuesta un poco de trabajo entender, pero bueno, cada quien se leal a tu camino. Ama incondicionalmente, sin condiciones. La mayoría condicionamos. Un buen día para prestar atención a los celos, a la posesividad. El tono lunar 2 que le acompaña, numerología maya, los dos puntos. Es la vibración K. Este es mi tono, mi número maya. Con este tono identificamos los desafíos para sentir las emociones, para evitar reprimirlas, no consentirlas. Es el arquetipo del perdón, perdonar. Y lo hacemos siendo leales a nuestro camino con la energía del perro. Un buen día para prestar atención a nuestra dualidad. Somos duales. Poseemos luz y sombra. Pero la mayoría negamos la sombra. La escondemos. Esas emociones densas. Especialmente cuando dos personas se conocen y al principio se gustan y quieren conquistarse, suprimimos las sombras, nos volvemos todos amorosos. Hacemos lo que usualmente no hacemos porque sabemos cuál es la manera, se identifican las expectativas. Prestar atención a los desafíos. En esta trecena maya. Y a nuestras sombras. No son malas, encierran el mayor potencial de luz. Pero si no las reconoces, tienden a controlar nuestras vidas. Nos hacen reaccionar inconscientemente en vez de responder conscientemente. Nos guía el viento lunar, Kaik, el viento Ik, el glifo maya número dos. Es el aliento divino. Es el espíritu. También es la dualidad. Entonces tenemos doble dualidad aquí porque tenemos tono dos con viento. Prestar atención a nuestra dualidad. El viento nos recuerda la comunicación porque cuando el viento, el aliento divino se une a la vibración, nacen las palabras. Un buen día para realmente prestar atención a nuestra comunicación, a nuestras palabras. Y bueno, el kin análogo, el don del día, es el don de la luna lunar, Ka-Muluk. La luna Muluk, el glifo maya número nueve, es el arquetipo que se relaciona con el misticismo, la sensibilidad, la sensibilidad, las emociones. Estamos también en una onda encantada o trecena maya de la luna. Por lo tanto, las emociones juegan un papel muy importante. Es importante sentirlas, pero no consentirlas. El resentimiento se da cuando nos vamos al pasado y resentimos emociones del pasado que nos hicieron sentir mal. Un excelente día para realmente perdonar. Esa persona, esa situación que nos cuesta, ¿verdad? Sentimos cómo nos pudieron haber hecho eso, pues, por algo. Entonces, el perdón se da cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Te ha pasado, eventualmente, en una situación que dices, por algo me pasó, aprendí esto y tenía que ser así. Y es cuando se suelta y se perdona y te das cuenta que no hay nada que perdonar. En esta experiencia solamente hay alguna menor a lecciones que aprender, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Parte de lo que estamos aquí. El poder oculto es el poder del mono lunar, ¿no? Del mono cristal. La cachuén, el mono chuén, el sello solar o glifo maya número 11. El mono ríe, juega. Y es el poder de la risa. De no tomarnos este maya, esta ilusión, esta vida tan en serio. Esto es un maya, esto es transitorio, por eso es una ilusión. Se va, regresamos al plano espiritual, todos, eventualmente. Por eso ser más conscientes de las acciones, no nos llevamos el dinero. Todas estas personas, estos políticos que han robado, Calderón, Vicente Fox, Peña Nieto, que tienen miles de millones, que robaron unas cantidades, está saliendo todo como una cloaca que saca toda la pudredumbre. Y te pones a pensar, ¿cómo puede ser posible que alguien, o sea, cuánto es suficiente? No te lo vas a llevar, te estás encarmando. Y eventualmente en el plano espiritual vas a ver cómo tuviste el privilegio de estar en una posición de ayudar, pero te ayudaste y en vez de servir a la gente, te serviste de ellos. Ladrones, sinvergüenzas, cínicos, y todavía la gente es leal. No, no, esto es el PAN y el PRI, es que ellos son. Sí, toda la gente que tiene dinero y que ha sacado su dinero a base de corrupción, pues claro que va a seguir ahí. ¿Por qué no les conviene? Ya se está acabando todo eso. Finalmente, pensé que nunca lo iba a ver en mi vida, honestamente. Dije, me voy a ir de aquí y el gobierno siempre va a seguir puro ladrón, puro mentiroso, puro hipócrita, ratero, sinvergüenza, rapaz, pillo, todo eso. Pero ya está terminando. Entonces, y ser leal a nuestro camino, realmente, o sea, es buscar el beneficio de todos. Y bueno, el reto es el sol, el sol lunar, Ka Ajao. El sol, Ajao, es el último de los sellos mayas, de los glifos. Y en la cosmovisión maya son los iluminados, son esos seres que han despertado de este maya. Y tiene que ver con el amor incondicional, con el liberar creencias. Ese es el reto, liberar creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Cada quien lo ve diferente dependiendo de todos los filtros que tenemos, ¿verdad? O sea, si tú eres, por ejemplo, católico y crees en el cielo y en el infierno y en el pecado y vives en pecado y todas esas creencias te van a limitar muchísimo. Libérate, abre tu mente, naciste solo, naciste sola y te vas así. Hay que entender que hay más. Nos perdemos en la ilusión y toda la gente, por ejemplo, todos estos presidentes, expresidentes, ladrones, Peña Nieto, Calderón, y Vicente Fox, por mencionar algunos. O sea, realmente no tiene ni una idea de todo lo que han hecho. Y sus creencias realmente los lleva a realmente perderse en el maya. Amar incondicionalmente no quiere decir el soportar abusos. Es aprender a poner límites amorosamente. Hay que poner límites en las relaciones, en cualquier relación. Si no pones límites, la gente abusa de ti. Si has estado en una relación abusiva es porque lo has permitido. En verdad, porque una persona que pone límites, sabes que la gente te trata no como los tratas, como te tratas a ti mismo. Entonces hay que poner límites y me separo de personas o relaciones que son tóxicas. Entonces, bueno, seguimos en el... Ah, empezamos el castillo verde central del encantar. Y bueno, es el vuelo mágico, es la trascendencia. Realmente ahora trascender. Estamos en 52 días para trascender esas creencias que nos limitan, especialmente lo que más nos frena. O sea, sé leal a ti, sin importar lo de los demás. Si ves que al grupo y eso, ahorita acaban de sacar en México una nota donde el hijo de un expresidente de Salinas de Gortari está siendo juzgado, que fue un súper corruptazo. Ese es así de lo más oscuro que te puedas imaginar. Viven en Estados Unidos. Pues junto con una de las hijas de un directivo del periódico Reforma, tenían una secta donde abusaban de mujeres como ganado, las marcaban, tenían calabozos y cosas así, algo bien turbio y puro millonario, puro fifí. Pura gente de esa del PRI, del PAN, así. Y ahí está, pero eso no lo sacan en primera nota. O sea, imagínate eso, qué turbiedad. Ahora que estoy metiendo muchas cosas de México y eso, mucha gente que anda hablando de eso, es lo que está pasando en mi país. Y bueno, lo comparto porque la información que llega de otros medios está totalmente torcida para ver mal al nuevo gobierno, que no es así. Y si me ha seguido, conoces el trabajo que he hecho, conoces mi manera de pensar y procuro ser lo más objetivo realmente, pero sí estoy viendo cambios. La luna cósmica que tenemos en el año, que hasta el 26 de julio, y las emociones nuevamente pueden ser difíciles de manejar, hay que sentirlas, pero no consentirlas. Y bueno, en la onda encantada de la luna, en el segundo peldaño, y la luna estos 13 días nos invita a purificarnos emocionalmente, a sentir las emociones, pero no consentirlas. La mayoría consentimos las emociones. Nos vamos, resentimos, por qué me hizo, me dañó, y no debería de haber sido soltar el pasado, vivir el aquí y ahora, perdonar. Para mí es muy interesante porque, bueno, hago los videos un día antes. Este video sale, o sea, va a salir hoy, pero es del 24. Y bueno, me tengo que reunir, saben que mi madre falleció, y bueno, ahora se tiene que ver lo de la herencia. Entonces tengo que ir a un juzgado, algo que para mí es súper desagradable, especialmente ver a dos medias hermanas que tengo, que somos totalmente opuestos, ellas, su Dios es el dinero, y van a hacer lo que sea por el dinero. Una al grado de que abandonó a sus tres hijos y han dado relación tras relación buscando un millonario. Y la otra, pues son una cuestión similar. Entonces los tengo que ver mañana. Entonces para mí es perdonar realmente, porque hubo mucho, mucho daño, y bueno, de ambas partes, y perdonar para fluir. ¿Y cómo se da esto? Esto de ver de los testamentos, al grado de que fíjense cómo son. Supuestamente, mi madre dijo que iba a dejar a todos iguales. Bueno, diez días antes de que falleciera, se cambió el testamento y todo, porque ellas influyeron. A una le dejó cuarenta por ciento, a otra treinta y tantos, a dos más dieciséis, a mí me dejó dos. Y dicen que me iba a dejar nada, pero que me dejó dos para que no impugnara el testamento. ¿Sí ven? O sea, esa fue mi vida. El dinero siempre, y hasta el final mi madre, su odio, su mal plan y todo en buena onda, o sea, lo dejó ahí, no importa, creen que yo soy el diablo mismo, en verdad. Si hablas con ellas, te dicen no, y se cree muy espiritual, pero es un diablo y todo. Yo camino el camino. Ellas tienen su vida haciendo sus cosas torcidas, pero bueno, mañana entonces tengo que ir. Entonces, bueno, va a ser una experiencia interesante. Deseenme lo mejor. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de conocer tu dualidad, tu propósito, dones, desafíos, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Ha ayudado a muchísimas personas. Me acaban de dejar un mensaje ahí muy interesante, me gustó mucho en el YouTube, como una persona que le hice la carta a los cuatro años, le ha ayudado muchísimo y le sigue ayudando, y se me hace maravilloso. También estoy llevando a cabo consultas personales, un coaching maya, son 90 minutos, si te interesa se hace vía Skype. Toda la información está en factormaya.com, gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en su camino en la queja. Hayung Hunabku, Hevamaya, Esmajó.